De la Borda se contaba entre los ricos mineros de su época y también entre los más generosos con la iglesia católica. Incluso recibió cartas de elogio de Carlos III y el Papa Benedicto XIV por sus contribuciones a la hacienda real y la construcción de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. A decir de algunos estudiosos, el ejemplo más acabado del arte barroco del Nuevo Mundo y el templo más bello de la República Mexicana. Lo cierto es que Santa Prisca es un caso único en la historia de la iglesia novohispana. Primero, por ser una de las pocas construcciones religiosas que fueron planeadas y ejecutadas integralmente desde la planta del edificio hasta el mobiliario. Y segundo, por tratarse de una construcción concebida y dirigida por un solo patrocinador, quien pidió como condición que nadie aparte de él se entrometiera en el proyecto y que nadie más interviniera en el manejo del dinero utilizado. Santa Prisca, patrona de las tormentas y protectora de los reyes, y San Sebastián fueron dos mártires romanos del siglo II. Ejemplo del sacrificio de los primeros cristianos. De la borda no escatimó en gastos para ser la más grandiosa de las iglesias, a pesar del poco espacio disponible. Llamó a los artistas de mayor fama en ese entonces. Luis Cabrera, pintor. Isidoro Vicente de Balbas, retablista. Cayetano de Sigüenza y Juan José de Alba, arquitectos. Manuel de la borda, planearon todos los detalles de la iglesia desde 1752 y la terminaron en 1759. Manuel de la borda celebró la dedicación del templo, uno de los dos hijos del famoso minero, por cierto, endeudado al terminar su magna obra. Desde entonces, Taxco es indispensable sin su perroquia. La enorme silueta de Santa Prisca se impuso sobre la población y le otorgó un carácter señorial. Al antes pequeño mineral, lo primero que llama la atención al acercarse es su brillante cúpula de azulejos y sus altas torres gemelas. Obra única del barroco. Entre dos series de ventanales circulares se ubica la estrecha fachada. afamada por sus columnas salomónicas y que tiene como tema principal el bautismo de Cristo. Imagen esculpida en un medallón y a ambos lados las imágenes de Santa Prisca y San Sebastián. Abajo las esculturas de San Pedro y San Pablo resguardan la puerta de la iglesia rematada con un escudo papal. Encima del reloj colonial, la Virgen de la Purísima Concepción ocupa el punto más alto de la fachada. Una vez traspasada la puerta principal, el interior muestra al asombrado visitante doce de los mejores retablos barrocos de México. Tal vez no tengan el tamaño y el esplendor de los de Tepozotlán o de la Catedral Metropolitana, pero juntos forman un conjunto más armónico y equilibrado, ayudados por el contraste de la clara cantera. Asimismo, es difícil encontrar en otro lugar tantas esculturas de tan alta calidad como en Santa Prisca, donde también los artistas hicieron varias innovaciones originales que hacen únicos los retablos. Nueve de estos se colocaron a lo largo de la nave principal. Tres de ellos se dedican a distintas advocaciones de la Virgen. Dos a la vida de Cristo, tres más a San Isidro, Santa Lucía y San Juan de Pomoceno, todos mártires. El retablo principal y el más impresionante de todos es un homenaje al catolicismo. Aparte de Dios Padre, quien preside desde lo alto de la obra, aparecen en ella los cuatro evangelistas, los cuatro doctores de la iglesia y los doce apóstoles. ¡Gracias! 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 Música En la nave del templo, se puede admirar también varios púlpitos labrados en maderas finas. Dos grandes lienzos de Miguel Cabrera y un bello órgano musical colocado en las orillas del coro. Música Si se miren los anexos del templo, se descubrirán nuevas esculturas y construcciones, los medallones que adornan el bautisterio y el registro. Música Los muebles y pinturas de la sacristía. Música La casa cural edificada sobre un arco que cruza la calle. Música La portada lateral. Música Y la imagen de escarnada del antiguo callejón de la muerte. Música Música La herrería que bordea el atrio, la cúpula y los ventanales de la capilla del Padre Jesús. Música Alrededor de Santa Prisca, creció el poblado hasta convertirse en una ciudad modesta. Música Las casas se unieron, formando calles y callejones adaptados a las fuertes pendientes del terreno. Música Las torcidas calles sin banquetas y sin razón aparente, podían ensancharse o desaparecer, voltear e unirse a otras formando plazas y plazuelas minúsculas. Música Algunas plazas corresponderían a los atrios de las iglesias y servían de excelentes miradores, como las plazas de Ojeda y Guadalupe. Otras eran famosas por los usos que se les daban, o porque la gente ahí vivía. La plaza de los gallos, donde se realizaban palenques y borracheras. Música La plaza de las carnicerías, en las que se vendían los animales sacrificados cada mañana. La plazuela de Bernal, donde se dice que vivió de niño el Pípila. El humilde minero que acompañó a Miguel Hidalgo en la toma de Guanajuato, durante la guerra de independencia. La plaza principal, hoy Plaza Borda, tampoco es grande. No pudo serlo por falta de terreno plano. Música Pero por situarse en frente de Santa Crisca, se convirtió en el núcleo de la ciudad. Música Aquí los borda, levantaron una casa caprichosa, de dos a cinco pisos, según ameritan el desnivel del terreno. Música Con varios patios interiores, arquerías y fuentes barrocas. Música La casa de los borda, que desde fuera semeja más una austera fortaleza, está modestamente adornada, con los anagramas de la Sagrada Familia, realizados con pasta de cal. Otras mansiones señoriales se levantaron en el casco colonial. La casa grande, la casa grande, la casa de los Figueroa, y la casa Humboldt, decorada con ajaracas, y afamada por ser la residencia transitoria del famoso viaquero y naturalista alemán, quien hizo una minuciosa descripción de los minerales de la región, y su explotación en los albores de la independencia. Música Casco tuvo que esperar un siglo para ser redescubierto, esta vez por un artesano estadounidense, William Spratting, quien, encantado por la ciudad, se asentó en ella en 1929, y desarrolló el oficio de la platería, que tanta fama le ha dado al lugar. Definitivamente, Casco es un lugar para el ejercicio de las piernas, donde se desaconseja el uso del automóvil, reservado sólo para los audaces taxistas locales. Música Música Música